Los participantes de esta noche Señoras y señores Esta noche se presentaron en el escenario de los sueños El señor Sandro Luciano Pereira Calipa Maluma El dúo Cash Y Dalmiro Cuellar El jurado deberá decirnos ¿Cuál de ellos se queda nominado esta noche Para conformar los tres nominados Para la gala de eliminación del día de mañana? No está nada fácil para el jurado Han sido presentaciones muy buenas Las evaluaciones si bien con ciertos consejos técnicos Pero creemos que fue buena presentación esta noche Y quien tendrá la misión de decirnos Quién será el nominado de hoy Es el señor Vladimir Bravo No ha sido una noche de muchas sorpresas Lo confieso Esperábamos un mejor nivel a estas alturas de la competencia Quiero pedirles que tomen más atención en sus personajes Por favor Porque esto se pone cada vez más difícil Y la prueba de esto es que esta noche Uno de ustedes se va a la nominación Indefectiblemente Es por eso que tú no te llamas Calimba Muy bien Calimba está nominado Gracias a los demás artistas que sí se llamaron esta noche Calimba por segunda vez ha sido nominado ¿Qué tiene para decirnos? Nada Nada que... Voy a salir de esta igual Voy a dar todo ¿Qué cree que le faltó Calimba? Porque era una canción difícil La disfrutamos ¿Pero qué faltó? Concentración Pero me divertí Me va a encantar Lo bueno es que mañana tiene una segunda oportunidad ¿No? Hay que tomarlo así ¿No? De controlar De corregir lo que faltó Y controlar Yo creo que el problema Como lo decían No es tanto los nervios Sino las ansias Que tienen por entregarse en el escenario Exacto, sí, eso es bien Bueno, gracias Calimba Suerte para mañana Veamos cómo calificó el jurado Esta noche ¿Quién es el mejor de la noche? Dalmiro Pueyar El mejor de la noche 14.6 Abajito está Maluma Con 13.7 El dúo Hash Con 13.2 Sandro 12.8 Luciano Pereira 12.5 Y el nominado Y último nominado de esta semana Calimba Con 11.9 Mañana Bolivia Gala de Eliminación Imperdible Sí o sí Una persona abandonará la competencia Así que le recomiendo Que no se lo pierdan Además que habrán sorpresas Señoras y señores Tenemos mucho para contar Con la sorpresa Mañana además Canta Ay, canta sí Mañana En este escenario La gente puede venir a verlo Por supuesto que sí Estamos esperando a la gente Que viene tempranito Y está con nosotros Mira este público de hermoso Quiero mostrarles por favor Ahora Quiero mostrar otra cosa también ¿Qué? ¿Qué hacía usted aquí? Explíqueme eso Mira esto ¿En qué momento pasó esto? En mis momentos de ocio yo Si no hago algo me aburro Estaba tratando de imitar la elegancia El glamour de mi amigo Vladimir Se nota la postura Pero Mira la comparación Me gusta Obviamente la boca No, no, no es así Mira, mira Mira eso Mira el pico ahí Por ahí Si no me va bien como conductora Por ahí me convocan de jurado Y este yo creo que me veo bien de jurado ¿Verdad que me desacuerdo? Ronico llegó fin de mes Aplauden Con mucho cariño para mí Vladi Claro que sí Inimitable Bueno Señoras y señores Un placer entretenernos Un placer poder estar con ustedes Cada noche Mañana Gala de Eliminación Imperdible Canta el maestro Neil Gandarilla Así es Ya Nos vamos Así lo estamos haciendo Hasta mañana Bolivia Chao señoras y señores Nos vemos mañana No fue ya me llamo